Antonio, les contamos a esta hora que falleció este miércoles, la actriz, bailarina y coreógrafa Patricia Squassiati, luego de estar ingresada en un centro de salud por más de 20 días, tras un incidente en el que está involucrada su colega Mariluís Ventura. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes, quien se encuentra en las inmediaciones del Teatro Nacional. Adelante. Buenas noches Maylen. Buenas noches, en busca de salvar la vida, los médicos sometieron a la destacada bailarina, a varias operaciones y a una tracheostomía. La gloria de la danza dominicana no resistió y fue declarada muerta esta tarde debido a los traumas causados por los golpes que recibió tras ser embestida. El coreógrafo y productor de espectáculos, Chiqui Haddad, manifestó que el arte del país está de luto tras la muerte de Patricia Squassiati. Una excelente coreógrafa, tanto de música popular, música clásica, tiene unos trabajos espectaculares de música afro, pero tú no te imaginas espectacular. O sea, una estrella por todos los lados, por todos los lados. Es una pena grandísima lo que estamos sintiendo. Por el caso, le impusieron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Marilois Ventura, a solicitud del Ministerio Público, que considera el accidente como un intento de homicidio. Durante su carrera, Patricia fue merecedora de múltiples reconocimientos por los premios El Dorado y Cassandra. Según el Centro de Salud, será este jueves cuando le entreguen el cuerpo a los familiares. Con esta información, retorno al Centro de Noticias. Bien, Mayle, muchísimas gracias por el reporte.